Hablamos ahora de la revista de lo que le veníamos anunciando y este informe especial de la red Unitel acerca de lo que sucede en las afueras de la cárcel de Palma Sola. Personas que visitan a sus familiares privados de libertad denuncian que un grupo de mujeres les cobran entre 20 y 100 bolivianos por espacios en la fila. Lo raro es que tienen sello de la policía. Hay una investigación que nosotros hemos realizado. Los invitamos a compartir este informe especial. Para muchos estas imágenes corresponden a un día normal de visita en el penal de Palma Sola. Rostros de molestia, angustia e incertidumbre porque los segundos se convierten en horas y las horas en tiempo perdido para poder reencontrarse con sus familiares que por cosas del destino perdieron su libertad. Si observamos detenidamente los alrededores de este lugar ha sido tomado por un grupo de mujeres. En su mayoría cargan algún producto para no levantar sospechas. Ellas han hecho de la venta de espacios en la fila su fuente de empleo. La verdad es una lástima, una vergüenza. La verdad que es una vergüenza. Venden puestos 30 bolivianos a cada persona. ¿Y cuántos son? Son 10 mujeres o más. Pero como se explica que estas mujeres llevan adelante este acto de corrupción afuera de uno de los penales que cuenta con la mayor cantidad de población carcelaria del país, según una persona que decidió mantenerse en el anonimato. Ellas inician esta actividad a las 6 de la mañana, cada una con al menos 10 números que venden hasta antes del mediodía, los precios de 20, 40 y 100 bolivianos. Hasta podrían superar esta última cifra dependiendo de la urgencia de quienes desean ingresar. Pero ¿dónde está la corrupción? Es aquí en la puerta. ¿Por qué no ponen cámaras? Todos los policías, ahí están. Ahora las mujeres pelean por puestos, venden puestos. Ahí venden sellos, venden todo. Los visitantes en su mayoría llegan en el transporte público. Quienes cuentan con recursos lo hacen en taxi o vehículo particular. Ellos también son seducidos por este grupo de mujeres, que tras que se percatan de la presencia de algún vehículo, buscan la manera de ofrecer sus espacios al mejor precio. Como si se tratara de alguna oferta en un centro de abastecimiento. La Red Unit logró captar a una de estas mujeres ofreciendo un espacio en la fila. Una de las normas para atravesar estos muros es tener el sello que es colocado por un uniformado a primeras horas del día. Estas mujeres cuentan con esta marca. Para revenderla utilizan un líquido que les permite volver a marcar más de dos veces, pegando su brazo con la persona que ellas llaman su cliente, para luego enumerarlo. Ahora la gran pregunta es, ¿quien sella a estas mujeres no tiene conocimiento de esta actividad? ¿O será que ellas cuentan con este sello? Todo esto ocurre a escasos pasos del ingreso, con preferencia en un lugar oculto, acto que también fue presenciado por el equipo de prensa. Aquí todo es comercio. Los últimos números son vendidos por asientos de plástico. Estos a un precio más bajo de 15 bolivianos. Quien decide acceder a ellos tiene que pagar esta tarifa. De lo contrario tendrá que pararse detrás de ellos, corriendo el riesgo de quedar lejos del ingreso o en su defecto quedarse afuera. Mucha espera señorita, todo esto es una corrupción. Todo esto, nosotros venimos de qué sirve, venimos a querer entrar, pero todo es negocio. Lo que para estas mujeres significa un negocio, para estas personas es un perjuicio, porque madrugan en el sol, lluvia y frío y ahora con la pandemia expensas a un contagio por un espacio. Muchos prefieren callar haciéndose los ciegos y sordos, simplemente para evitar inconvenientes. La primera vez vengo, pero viendo el estado que está en la fila, o sea que muchas mujeres de aquí, lo que paran aquí afuera, lo meten a otros, pagando por 20 bolivianos, lo meten a la fila. Hay una corrupción aquí, no hay una vigilancia aquí en la fila. Este trabajo periodístico donde se observa corrupción a flor de piel, servirá de voces de quienes durante años cayeron como víctimas fomentando esta lamentable situación, que muestra la cruel realidad de lo que acontece en los alrededores, de lo que las autoridades llaman el penal de máxima seguridad palmazola. Y tras esta investigación especial realizada por la red Unitel, vamos a ver qué es lo que responden las autoridades competentes, el comando de la policía, derechos humanos, también la defensoría del pueblo, para saber aún más acerca de esta denuncia de este grupo de mujeres que estaría cobrando por espacios en las filas para entrar a visitar a los privados de libertad y que cobra entre 20 y 100 bolivianos por un puesto. Así que vamos a seguir sobre esta investigación.